Mi nombre es Álvaro Díez Alfonso, soy el vicesecretario general del Instituto de Derecho de Autor. Es una organización con fines de investigación sobre propiedad intelectual desde un punto de vista jurídico y de negocio. Es una materia que impacta en todos los niveles comerciales de la sociedad. Al final, las prestaciones culturales son utilizadas con carácter general por todo tipo de empresa, modelo de negocio. Yo pienso que estas visitas sí que complementan mi formación en EUDE porque aprendes cómo funcionan varios tipos de empresas y eso te enriquece profesionalmente. En un futuro quiero montar mi propia empresa y necesito saber si en alguna actividad que estoy realizando los derechos de propiedad, cómo tengo que legalizar eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!